Trabajar en equipo tiene muchas ventajas porque el esfuerzo de todos se multiplica y se obtienen resultados en menor tiempo. Es una forma de elaborar muy práctica en la que hay que dejar de lado los protagonismos y dar por hecho que todos se ocupan por una meta en común. Ir creando esta parte de la responsabilidad y el compromiso de cada uno de los miembros, sobre todo el líder del equipo, vaya haciendo sentir a cada uno de los miembros importante que su trabajo, por pequeño o grande que sea, contribuye a la suma del todo. Construir un buen equipo de trabajo toma su tiempo, pero es importante empezar con una buena comunicación que sea clara y directa, para sumar esfuerzos y distintos puntos de vista. En México precisamente sí somos más individualistas, pero no quiere decir que aquí no haya ejemplos de trabajo en equipo. Más que nada el líder del equipo pues tiene que establecer las metas, una meta en conjunto, ir tomando en cuenta a su personal que se involucre en la toma de decisiones. Cuando los integrantes del equipo están motivados, los resultados saltan a la vista, pero hay ocasiones en que no todo sale bien, sobre todo cuando no hay un entendimiento entre las partes. Soy estudiante, entonces ahí sí los equipos de trabajo son un poco más complicados porque luego pues no ponen de su parte, quieren que se les diga qué van a hacer y se apegan a eso, entonces no es como que el motivo de los trabajos en equipo. La confianza es parte fundamental para alcanzar los objetivos. Bastante relajante, yo creo que se aliviana bastante la carga de trabajo, porque todos tenemos diferentes áreas de expertise y todos tenemos diferentes opiniones, que en conjunto, bien dice un dicho, que dos cabezas piensan mejor que una sola, entonces yo creo que es una muy buena práctica de trabajo. El trabajo en equipo es muy importante, hay que hacer que todos se sientan parte del equipo para que todos trabajen igual y de esta forma logremos hacer pues en conjunto algo muy bueno. Reconocer el esfuerzo por las metas alcanzadas es parte del éxito del trabajo en equipo. A veces el personal pues con un, oye lo hiciste bien, pues tú eres parte de este éxito, reconocerle esto, creo que a veces podemos lograr mucho más. Cuando se toman decisiones en grupo para llegar de manera consensada a una estrategia en la que todos sus integrantes se sienten parte importante y en la que todos tienen bien definido qué hacer y se apoyan entre sí para alcanzar esa meta, entonces el trabajo por equipo está hecho. En las imágenes Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.